En comunicación con Hugo Yasky, Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina y Diputado Nacional por Unión por la Patria. Hugo, ¿cómo estás? Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saluda para vos, Sergio, y el equipo. Bueno, gracias por la comunicación. ¿Qué expectativas tenés para mañana con lo que va a suceder? No solamente dentro del Senado, sino fuera del Senado. Fuera del Senado, damos por descontado que va a haber una presencia multitudinaria. Creo que va a ser una marcha masiva, como la que hicimos en enero, la que se hizo luego el primero de mayo. Damos por descontado, además, que la convocatoria se va a notificar porque además de lo que los sindicatos vamos a mover desde las distintas centrales, también va a haber participación espontánea de mucha gente, gente que van a convocar los organismos de derechos humanos, los movimientos sociales. Así que va a ser un escenario de masividad frente al Congreso y creo que eso va a ejercer presión, que va a ser un elemento que le agregue a la atención que ya va a haber mañana en el Senado cuando se discuta la ley base, una presión aleatoria. Hugo, ¿te preocupa el protocolo de seguridad de la ministra Bullrich? No, no porque va a ser una marcha masiva y creo que la decisión de los que convocamos es garantizar la seguridad de la marcha, pero lo que más te garantiza la seguridad es la masividad. No, creo que no hay condiciones para que haya represión a una marcha en la que van a participar decenas de miles de manifestantes. Bien, en cuanto a la votación, ¿qué expectativas tenés? Digo, ahí por estas horas corren todos los rumores que te puedas imaginar. ¿Qué expectativas tenés vos con tu experiencia, con lo que sabés? ¿Qué nos podés adelantar? Bueno, hoy estuvimos acompañando a la gente de Cipreva, a gente de prensa que fue a llevar un petitorio reclamando por la repertura de los medios públicos, TELAM y los otros que han sido prácticamente convertidos en escombros. Y en ese breve contacto que tuvimos con José Moyán, el jefe del bloque de Unión por la Patria, fue, digamos, optimista en relación con lo que están intentando lograr, que es que la ley no sea aprobada y en última instancia que la ley tenga cambios profundos si es que no se logra mayoría en la primera votación, cuando se apruebe o desapruebe en general, pero después si hay una votación en particular que haga que esa ley, por lo menos en las cuestiones que más impactan sobre nuestra soberanía, sobre los derechos laborales, sobre la justicia tributaria, sobre el resguardo de nuestro país en términos de su soberanía territorial, esos aspectos sean salvados con votaciones que mantienen de vuelta la ley a diputados. Bien, estamos hablando con Hugo Yasky, diputado nacional de Unión por la Patria y secretario general de la CTA. ¿Qué reflexión tenés acerca de, antes de la votación de la ley bases, es decir, hoy, el Poder Ejecutivo autoriza a la senadora Krexel como embajadora en la UNESCO en París? Sí, me parece que es una obscenidad. Bien. Que no hay otro calificativo. Es un pago a cuenta del voto de mañana, algo obsceno, algo que realmente es prestigia a estos políticos que vienen con una especie de boletita colgada en la solapa donde está el precio. Bien, bien, clarísimo. Estuviste con Mayans, me contabas, ¿hay alguna posibilidad que Unión por la Patria apoye el dictamen de Lustó? Y puede ser una alternativa, claro, hay que construir una mayoría. Creo que la experiencia que hicimos en la Cámara de Diputados con la ley para devolverle a los jubilados parte de lo que le quitaron señala un camino interesante. Creo que hay que explorarlo, hay que seguir ensanchando ese camino y una buena oportunidad sería mañana esa alternativa. Bien, te quiero preguntar, Hugo, hoy hubo una conferencia de prensa del gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof, donde anunció algunos recortes, digo, ¿cuál es tu mirada, cuál es tu opinión? Y creo que la provincia de Buenos Aires está siendo sometida a una asfixia de recursos que el gobernador mencionó también, el fondo que le quitaron que iba para el subsidio al transporte, la caída de las obras públicas, la reducción de los envíos para el sistema educativo, lo mismo para el sistema de salud, etcétera, etcétera. Y la provincia de Buenos Aires tiene casi el 40% de la población de todo el país, aporta en co-participación casi el doble de lo que recibe, y encima ahora está siendo sometida a un intento de disciplinamiento porque estos votos que ha conseguido mi ley para el apoyo de una ley que vendría a alguien que dice que su tarea es destruir el Estado Nacional, es decir, ese voto irresponsable inclusivo por muchos gobernadores fue a cambio de recursos extraordinarios como los ADN, fue a cambio de partidas especiales que recibieron por debajo de la mesa y bueno, creo que el costo de mantener coherencia y un proyecto que trata de no sumarse a la justicia de mi ley es el que hoy denuncie Axel Kicinor. Estamos hablando con Hugo Yasky, diputado nacional de Unión por la Patria y secretario general de la CTA. Hugo, ¿qué pensás o cómo ves la interna entre Máximo Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es tu reflexión? No, creo que es un tema que está digamos fuera, que es extemporáneo. Bien. Nosotros no podemos tener ninguna interna cuando haya quien interna habrá que definir los proyectos que se defienden de un lado y del otro. hoy Axel Kicinor tiene que poder gobernar y nadie tiene derecho por lo menos desde el campo popular a hacerle esa alcadilla. Entonces me parece que no hay que hablar de interna, hay que hablar de proyectos, hay que hablar de unidad y hay que hablar de gobernar para que los intereses de nuestro pueblo todavía no se lesionen más de lo que yo ahora lo está lesionando la política del gobierno nacional. Bien, Hugo, la última, ¿por qué no va la CGT mañana? No, van gremios muy importantes de la CGT, del sector de la industria los más poderosos. Pero no va, digamos, la CGT como organización. No va la CGT como organización y ahí creo que la respuesta es que, bueno, hay una cantidad de dirigentes de gremios de la CGT que están en una actitud vacilante, ambigua, yo digo temerosa en muchos casos y lamentablemente alejada de lo que son las necesidades de muchos trabajadores que tanto en el sector privado como en el público hoy sufren despidos, caída salarial y la incertidumbre de no llegar a fin de mes que aqueja y agobia a millones de hogares en la Argentina en este momento. Hugo, te agradezco muchísimo la comunicación, un placer hablar con vos. Hasta luego, gracias. Hugo Yasky, diputado nacional de Unión por la Patria y secretario general de la CTA. Gracias.